Después de ver a su pueblo brutalmente vencido por los lamanitas, Mormón escribió, Oh bello pueblo, cómo pudisteis haber caído, pero he aquí, habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Él continuó derramando una dolorosa lamentación como las que se encuentran en otros textos antiguos. Como aquellas en otras lamentaciones antiguas, Mormón clamó a aquellos que se perdieron y habló de mejores días en contraste con la oscuridad de sus muertes. Claramente, Mormón estaba profundamente afectado por la tragedia de la destrucción de su pueblo. Aún así, Mormón nunca culpó a los lamanitas, aunque eso habría sido fácil de hacer. Pero en su lugar, él permaneció fiel e identificó la verdadera causa por la que el pueblo colapsó. Ellos habían rechazado a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibirlos. Mormón sabía que los nefitas habían perdido el favor del Señor al no arrepentirse, lo que él reconoció completa y dolorosamente. Pero también se aferró al hecho de que el Padre Celestial conocía sus condiciones y iría con ellos de acuerdo con su justicia y misericordia. Y ahora ya sabes por qué.